El Pleno del Consejo Nacional Electoral, este 5 de enero, aprobó los diseños de los documentos, papeletas y material electoral para la elección de los vocales de las Juntas Parroquiales Rurales de la Magdalena y la Primavera en el Cantón Chuchufindi, provincia de Sucumbíos, Sosote en el Cantón Rocafuerte, provincia de Manaví, y Juan Montalvo en el Cantón Cayambe, provincia de Pichincha. Además, el órgano electoral aprobó el informe técnico definitivo del Fondo de Promoción Electoral correspondiente a las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023, segunda vuelta.